... Ahora, fuera de esta plaza, hay 25 o 30 millones de personas que les dirigen con unas televisiones que están vendidas al dinero y unos periódicos vendidos, que es desinformación. Medios que estamos financiando los ciudadanos y por tanto los ciudadanos tenemos derecho también a transmitir, a comunicar, a informar a través de esos medios. No son medios del partido que gobierna, son medios de los ciudadanos y por tanto reclamamos esa dirección. La televisión nacional ni siquiera habló de que se había producido una manifestación masiva en Madrid. Luego han pasado a el no tiene nada que ver con nosotros, según les ha ido afectando, han pasado a la siguiente fase, que era más bien la de, bueno, entendemos vuestra reivindicación, expresémonos la forma, deberíais votar y finalmente ha sido el no. Es que nosotros somos vosotros, estamos como ridículos, o sea, pues deben de estar muy perdidos y no sabemos bien cómo manejarse. Lo que es intolerable es que hay una acampada en la Puerta del Sol, eso no se puede consentir, es decir, y eso lo tienen que entender, no puede ser, entonces yo en ese sentido, pues yo aplaudo la decisión de la delegación del gobierno de haber desmontado esta noche el campamento que se podía haber convertido en un auténtico foco de problemas en pleno centro de Madrid. Bueno, los jóvenes siempre se ha hablado, las generaciones subsiguientes y posteriores a las que pertenecemos, pues siempre lo vemos con cierto desdén, ¿no? Y los jóvenes hoy viven muchísimo mejor que los jóvenes de hace 40 años. ¿Sabes lo que pasa, Miguel? Que escuchándonos estamos hechos unos cargos. Cristina de Burgos, buenos días. Hola, buenos días. Estoy hablando con la radio pública, ¿verdad? Por supuesto. Vale, la que nos representa a todos, vale, la que estamos pagando con nuestros impuestos. Tengo 46 años, estuve en la manifestación de Madrid este domingo y tengo que decir algo. Había muchísima gente joven, pero éramos gente de todas las edades y de todas las condiciones. ¿Antisistema? Sí, evidentemente. Nuestros políticos a los que hemos votado, que están dirigidos, evidentemente, por las mismas manos del capital, que están dirigiendo también los medios de comunicación, son los que están convirtiendo a nuestros jóvenes, a nuestros hijos en antisistemas. Este tipo de joven que tenemos es el que nos va a dar una gran sorpresa. España aguanta, 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 pero llega un momento que se dice basta. Y ese momento ha llegado. No hay cuatro descerebrados, no. Somos todos los que estamos reivindicando un mundo mejor. Es lo único que quería decir. Gracias, Cristina. Tengo que informaros que hay gente que está subiendo vídeos en Facebook, subiendo vídeos en YouTube, diciendo que esto ya ha desaparecido. Que no estamos. Aquí no hay alguien. Acabo de recibir las comunicaciones directas. Cataluña sigue. Valencia sigue. País Vasco sigue. Vámonos en grupo, a los comedores, a los albergues, y vamos a decirle a la gente que está padeciendo esta crisis, que estamos aquí, que se vengan. Madrid, Barcelona, izquierda y derecha, musulmanes y cristianos, ricos y pobres. A ver, si ellos quieren separar, yo solo veo una solución, que la gente se una. Esto será el comienzo porque en toda Europa esto está comenzando también en Lisboa, en Berlín, en Italia, en México, en Argentina. No podremos estar aquí con vosotros toda la noche, ni cada día, pero sabed que estamos mucha gente desde fuera apoyándoos continuamente. ¡Gracias! 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 Son 166 ciudades que están articuladas solo en el Estado español. Hay manifestaciones en distintas ciudades europeas, lo mismo en América Latina. Yo creo que lo que están haciendo aquí es una primavera de luchar nuevamente por la dignificación de nuestros derechos, la dignificación del ser humano. Creemos que sería importante que este movimiento llegara al país que creó este tipo de sociedad económica y neoliberal que causa tantos problemas a los seres humanos y gente del pueblo de Estados Unidos que está tan descontenta también, sobre todo el problema global de esta economía. No solo en España tiene que cambiar, tiene que cambiar a nivel mundial. Por fin ha llegado la hora de abrir los ojos. Queremos que esto se lleve a otros sitios, que la lucha no termine aquí en Sol. De aquí tiene que salir algo nuevo, entonces creemos que desde los barrios es el lugar propicio para que salga esto, el reivindicar la política, llevarla a los barrios y que la gente se empiece a dar cuenta que hacer política no es ir a estar en las instituciones o en parlamento. Hacer política se hace en el día a día, bajar la política al pueblo. Y creemos que desde los barrios es un buen comienzo para todo esto. Yo creo que es el momento de que España reflexione la democracia que tiene, la democracia que hemos construido, no para tirarla abajo porque hay que reconocer el valor de toda la gente que ha luchado y que ha muerto por ella, pero sí que tenemos que empezar a entender que somos una sociedad muy diferente a la del 78 y que tenemos que buscar otras nuevas fórmulas para sentirnos todos integrados en ella. Y esto es una muestra de que hay una nueva generación que se ha puesto en la calle a decirnos a todas y a todos que hay que romper el miedo, que hay que reconstruir esto y que tenemos la oportunidad de hacerlo. No sabemos qué va a pasar con el movimiento, pero desde luego esa sensación de empoderamiento colectivo va a quedar presente y yo creo que es algo que está sucediendo a nivel mundial y es algo muy importante. Y que a partir de ahora nos tienen que escuchar los políticos y todo el mundo que el pueblo es el que habla, la no mandan ellos, somos nosotros y sin nosotros ellos no pueden hacer nada. Esta juventud está en su lógica, en su verdad y es el futuro de su vida, no es el mío. Yo voy a estar con ellos, les voy a poder y voy a estar porque tienen toda la razón del mundo. Solo quiero animaros que resistáis porque el futuro está con vosotros. ¡Y adelante! ¡Porque este movimiento no se va a parar! La democracia no sucede cada cuatro años, sucede cada día. Y a base de escuchar hoy aquí hablar a unos y a otros, vamos a pensar y vamos a ver capaces de ser nosotros, nuestros propios políticos. Que no nos vayamos a casa y pongamos la tele, nos olvidemos de esto. Tenemos que seguir hasta el final. Tenemos que demostrar que realmente esto no es un movimiento de primavera, sino que es un movimiento de que la gente está ya hasta los p***es. ¡Que luchemos todos! ¡Que sigamos hasta el final! Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se pequeñece y solo decimos, por favor, dejadme vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos, y no diré nada, dejadme en paz, pues yo no voy a dejar de ser preparados. Quiero que se irriten conmigo. No sé qué hacer con la crisis, ni con la infracción, ni con los rusos, ni con el crimen en las calles. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Todavía es un ser humano, maldita sea. Con esto es, así va la progresión. Aquí es Marino, así va la progresión. ¡Gracias! 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 Sabemos que hay más de 25 heridos y estamos en contacto directo con Barcelona. Aquí se va a promover una concentración en defensa de los compañeros de Barcelona que han sido atacados. Una vez que ha sido levantado el campamento nos han tirado prácticamente todo lo que tenían, los ordenadores, la comida, toda la infraestructura que habían generado. Y luego se ha abierto el cordón policial, la gente ha vuelto a entrar y estamos totalmente seguros de que van a volver a generar la infraestructura y van a continuar con esto, porque esto es solo el principio. Si desalojan a 200 personas que se manifiestan de forma pacífica, ya ocurrió aquí en Sol. En la siguiente no habrá 200, habrá 1.200. Tenemos un protocolo de actuación pacífica en caso de carga policial. A día de hoy aquí hay muchísima gente apoyando el movimiento. Veo poco probable que eso ocurriera y la postura del movimiento es continuar, por supuesto, hasta que se cumplan los objetivos. La policía dice que hasta el martes podríamos seguir estando en comunicación con ellos, pero que a partir del martes se rompería la comunicación. Si el campamento se va, los campamentos de Extremadura se van. Y es ahora, hace dos días cuando estamos empezando a trabajar. Y yo digo, aquí estáis más, hay problemas, ¿vale? En Cáceres tenemos problemas de que llega la mitad del día y no tenemos agua. Estamos durmiendo al aire libre porque no nos dejan poner tiendas de campaña. Tenemos que dormir en el suelo y estamos luchando, así que por favor, si hay un problema con el campamento. Si tenemos que estar dos días sin hacer asamblea, no pasa nada. Si tenemos que estar dos días sin hacer asamblea, no pasa nada. ¿Hay consenso en que nos quedamos? ¡Sí! 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 Gracias por ver el video.